Es, como todo peruano, indignado, totalmente injusto, la cobardía, como han sucedido estos hechos. Todos los peruanos rogando por que lleguen la vacuna. Yo mismo viajé a Brasil, estuve en Sao Paulo viendo dónde se producían y desde allá mandé un mensaje. Acá no vamos a morir por el COVID, vamos a morir por cobardes. ¿Por qué? Porque no firmaban los contratos de la adquisición de las compras de las vacunas. Esto ha sido en enero y ahora nos damos cuenta que estaban vacunados desde antes. Entonces, obviamente, no tenían la presión porque ellos ya tranquilamente estaban vacunados. Esto es un hecho definitivamente de cobardía. ¿Por qué no comentarle a la población? Entendemos que el presidente se tiene que vacunar porque es el que está encabezando esta lucha como presidente, preside todo el Estado, pero simplemente que lo ha hecho en las espaldas de todos los peruanos, de una forma cobarde. Se refiere a Vizcarra porque el actual presidente no lo hizo. A Vizcarra, definitivamente, ¿no? Porque ha sido una cobardía. Y todos esos funcionarios, ¿por qué no hacerlo público? Lamentablemente, vuelvo a decir, lo que indigna es que no teníamos la vacuna para los peruanos. No teníamos los contratos, pero ellos bien tranquilos ya estaban vacunados. Entonces, ahora entendemos por qué el Perú está último. Bueno, el problema de la corrupción es un problema que le ha quitado la fe a los peruanos en la clase política, sin duda. Y esto también salpica a los candidatos a la presidencia. En el caso suyo, usted tiene en este momento una exclusión en primera instancia del proceso electoral. El jurado electoral especial Lima Centro 1 ha dicho que omitió alguna información importante acerca de sus ingresos y participación en empresas. ¿Cómo se va a subsanar esto? Y usted tendría que hacer aquí también un mea culpa respecto a esas omisiones. Bueno, te tengo que comentar cómo fue este tema. Y es un tema bastante sencillo. Uno cuando llena esta declaración, el rótulo, el título, dice para las elecciones de 2021. Y luego te pide, bueno, declara tus ingresos al año anterior. Entonces, si es el 2021, ¿de qué año es? El año 2020. El cual se declaró completamente en la información. Y encima te dicen, saca el promedio anual, ¿verdad? De tus ingresos. Entonces, tú lo declaras. Ahora me dicen que no era el 2020, no era el año anterior del rótulo que era 21, sino el año 2019. Entonces, primero, ¿cómo van a decir que saquen un promedio del año 2019? Los números son fríos, ya acabó el año. Tienes que saber el número exacto. Entonces, ¿por qué pondrían un promedio? Y segundo, ¿cómo yo voy a querer pretender omitir una información que está declarada? Porque yo declaré mis impuestos en la SUNAT. Entonces, el Estado tiene esa información y dice que yo omití, digamos, voluntariamente. No, te inducen al error. ¿Pero qué pasa con las otras empresas? Rentas como trabajador del Club de Alianza Lima, gerente general de la empresa LOMSAC, acciones en otras cuatro empresas que, en efecto, se dice, algunas han sido suspendidas en el ejercicio tributario, pero no han sido, a ver, empresas que hayan pasado a la desactivación. Es decir, las empresas continúan existiendo y generando rentas. Uno declara sobre las utilidades, los ingresos, y esas empresas no dieron utilidades. Ahora, todas mis declaraciones juradas, yo tengo todas porque he sido funcionario del Estado. Están todas ahí esa información que tiene el Estado. No se omitió ninguna información. Esas empresas, esas acciones no generaron utilidades, no generaron ingresos, por los cuales no se tienen que declarar. Pero en otras declaraciones, todo lo tiene el Estado. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué el Estado, y esto es algo que sufrimos todos los peruanos, el Estado tiene toda esta información? Y ahora viene a decir que nosotros omitimos, cuando al Estado le piden... No implica que no haya que cumplir escrupulosamente con lo que solicite el jurado nacional de elecciones. Porque para ese caso, entonces, el jurado no pediría nada. Pero por eso, Madera, como te comentaba, te induce al error, porque dice elecciones de 2021, pero te dicen declarar el año anterior, que es el 2020, que se declaró como corresponde. Y ahora, en el año 2019, si yo hubiese querido admitir... ¿Cómo voy a admitir algo que está en la SUNAT? He declarado mis impuestos como todo peruano. Ahora, eso es lo que pasa con el Perú. Cuando vamos a hacer un trámite, a todos los peruanos nos exigen, oye, lleva el DENI, disculpa, tú como Estado, tú lo tienes. Lleva tus antecedentes penales, judiciales, tú como el Estado lo tienen. Y le sacan más plata a los peruanos. Por eso es que el Estado es tan disfuncional. Si toda esa información ustedes lo tienen... Ha esperado mucho tiempo para romper su silencio y explicarnos, o intentar explicarnos el día de hoy, lo sucedido con esta supuesta omisión de sus rentas y su participación en algunas empresas. ¿Por qué tanto tiempo sin hablar? Bueno, esto se dio esta semana, Mayla, y nosotros estamos en provincia, estamos recorriendo todo el Perú, y obviamente los abogados han preparado justamente el descargo, ¿no? Ahora tenemos el descargo que ya se hizo, por eso justamente estoy acá. Pero me refiero en general, y lo saco un poco del tema ya de los ingresos, para hablar de su presencia, de sus propuestas. ¿Por qué no dar declaraciones o conceder entrevistas? Se le ha criticado por ello. ¿Y usted no cree que esto ha tenido que ver con este descenso en su posición en el tablero de las preferencias? ¿Ha perdido 7 puntos? Sí, 6 puntos. Alguna encuesta saca que hemos ganado 2. La verdad que, mira, nosotros no nos fijamos en las encuestas. Somos muy respetuosos con las encuestas. Esa es una mentira que no se creen ni los propios candidatos, ¿no? Bueno, mire, la verdad que nosotros estamos concentrados, estamos yendo en todas las regiones. Obviamente hay un motivo también por la caída, ¿no? No vamos a tapar el sol con un dedo. ¿Por qué? Porque toda esta semana se han encargado de decirle a la población que ya no estamos compitiendo. Y justamente ha sido la evaluación de campo. Entonces, para muchos, a la hora de marcar, pero si Forsyth ya no está compitiendo. Yo acabo de llegar de Tarapoto, vengo del aeropuerto acá, y muchos me preguntaban, ¿por qué estás con el polo? O sea, si ya no estás compitiendo. Totalmente falso, ¿no? Entonces, se tiene que saber que nosotros seguimos compitiendo. Estamos seguros que esto se va a dar, porque por el papeleo no se pueden tumbar a un partido que va primero un año, ¿imagínate? El papeleo es importante. Pero, por supuesto, pero vuelvo a decirlo, induce el error, pero más allá, el derecho que los peruanos elijan. Porque acá no se omitió intencionalmente para tal caso, porque la información la tiene el Estado, y que los peruanos pueden elegir. Pero muy aparte de ello, también hay una campaña sucia, ¿no? Comprendemos que estamos primeros hace mucho tiempo, muchos decían que ya nos íbamos a caer antes. En ese momento sí le creía a las encuestas, cuando estaba primero con... No, es que son diversas, pero digamos que todos decían que estamos peruanos, y vuelvo a decirlo, nosotros lo tomamos con mucha tranquilidad. Cuando estábamos con 20, 25 puntos, no decíamos ya somos presidentes, como ahora con 11, tampoco decimos que no. Yo soy deportista, pues a veces va ganando 3-0, a veces 1-0. Así es el juego, así es el fútbol. Pero lo que sí es terrible es la campaña sucia. Aquí te pido, por favor, que pueda relatar un poco lo que viene sucediendo, porque recibimos ataques de todo tipo, ¿no? Recibimos ataques como que, oye, Forsyte es chileno, ¿no? Forsyte es venezolano. Mentiras totales que quieren engañar a la población. Yo he representado, yo he jugado para la Selección Nacional. Por eso mismo, la pregunta concreta es, ¿por qué no hablar? ¿O es que en el fondo usted siente de pronto que no está preparado para asumir una entrevista? No, de ninguna manera. Y ahora justamente si me dejas desarrollar este punto, Mayla, te voy a contar si... ¿Ha sido parte de la estrategia esto de...? Es parte de la estrategia, sí. Guardar silencio. Era parte de la estrategia. Es recorrer al Perú y escuchar a la gente, porque los políticos lo único que hacen, hablan y hablan, y estamos cansados todos los peruanos. Debemos escuchar a la población. Tenemos un plan de gobierno de primera, pero tienes que validarlo estando en la calle. Por eso es que mi gestión en la editorial era en la calle. Pero si me permites terminar, justamente vamos a llegar a ese punto. Vienen con estos golpes... Me pido que sea breve para poder aprovechar el tiempo. Ah, ok. Pero bueno, miren, vienen con todos estos golpes, y vuelvo a decirlo, yo he jugado para la Selección Nacional, en todas las elecciones. Soy integrante del Ejército del Perú, que no acepta a extranjeros. Construí la bandera más grande del Perú, en la plaza Mancocapa, que en la Victoria. A su nacionalidad. ¿Cómo? Claro, o sea, imagínense. Luego dicen que... Bueno, es contratado a conocidos en la municipalidad, en la municipalidad más corrupta, porque la funcionaria anterior, más de 24, están presos. Yo he contratado a un amigo suyo. Pero por supuesto que sí. El señor Navarro es un amigo suyo. Mi secretaria Nira, que la conozco 23 años, y por supuesto que los he contratado. Renzo Navarro iba de teniente alcalde en la lista. Era el segundo en la lista. Lo tacharon porque acá, porque no le gusta el color negro, te tachan. Él era parte de este proyecto. A propósito del sitio... Él ganaba un sueldo de alrededor de unos 3.500 soles en la municipalidad y en la secretaria. Pero luego firmó contratos con la municipalidad. Ojo, no solamente firmó contratos como asesor, es decir, de distinto tipo. Claro, tenía sus funciones de seguridad, obviamente, porque a medida que vamos avanzando, trabaja en ciertas cosas. Pero él, mi secretaria, todos sabían los momentos, las horas de los operativos. ¿Por qué? Porque es gente de confianza. Pero es elegir a un amigo antes que la persona más calificada. Él era la persona, para mí, la más calificada. Por eso iba... Pero ¿dónde estaba la rigurosidad del concurso que debe haber para elegir? El concurso es tan transparente. La oficina de Nira, que es mi secretaria, está a dos metros, tres metros de la OSI. La OSI nos ha hecho inspecciones todo el tiempo que estuvimos, alcaldes, porque era muy visible nuestra gestión. No hay ni una sola observación en ese sentido. Quería preguntarle también por el papel que desempeña su padre en la campaña electoral. Se dice que es realmente quien mueve los hilos detrás de la campaña de su candidatura. Su padre es un funcionario público, es embajador, y en algún momento incluso cuestionó y le increpó a una periodista por haberse referido a usted en un modo que no le agradó. Mi padre cumple la función de cualquier padre, sumamente orgulloso, al igual que mi madre. Mi padre no ha cometido ninguna falta, está en Japón, está a lejísimos, y lo único que puede hacer en esta campaña es desearme buena suerte. Obviamente le puede escribir por alguien, por algún dato que le dio mal, los que me conocen, especialmente mi madre, que me rogaba que no postule la victoria porque conoce mi carácter. Pero hizo mal. Te van a matar, me decía. Y yo, mamá, voy a manejar las cosas con calma. ¿Hizo mal o no hizo mal su padre en interferir? Pero es que no hubo ninguna interferencia. No, no, le aclaró un dato, un dato como que yo te puedo llamar a ti. Oye, mire, este dato está mal. Pero lo pudo haber aclarado alguien de su equipo, no necesariamente su papá. Pero un padre siempre va a ser bien intencionado, quiere las cosas bien. No hay ningún tema. ¿No lo coordinó con usted? No, no, no lo coordinó conmigo. ¿Fue absolutamente espontáneo? No, totalmente espontáneo. Pero vuelvo a decirlo, mis padres ya me conocen, saben que soy sumamente independiente para tomar mis decisiones. Mi madre jamás hubiese querido que yo postule la victoria porque siendo regidor me amenazaron y luego sabía lo que iba a hacer. Y yo le decía, mamá, por favor, tranquilízate, no me voy a mechar. Obviamente el primer día entramos a mecharnos, pero obviamente se preocupan y siempre van a querer lo mejor. Pero vuelvo a decirlo, si puedo retomar este punto, es muy importante por los ataques. Bueno, a nosotros nos dicen mil cosas, nos dicen esto de los funcionarios, me dicen, mira, me sacan papeletas de hace 10 años, mira, tengo que averiguar si no dejé una deuda en el kiosco del colegio por un sublime. Se siente víctima de una guerra sucia. Nos vienen atacando muchísimo, nos vienen diciendo que somos jóvenes, ¿cuándo ser jóvenes es malo? Y lo peor de todo es nos dicen que no tenemos experiencia. Y ahí es donde realmente me pongo a pensar que es divertido porque todos los que compiten yo les pregunto, ¿quién ha hecho una vereda? Una vereda. Todos hablan de hacer obras. Dime quién ha hecho una sola vereda. Nosotros hemos pistas, hemos hecho pistas, hemos hecho parques, más de 28 parques, hemos hecho complejo deportivo. Luego me hablan de seguridad. Disculpa, ¿qué conocen? Vamos a poner tiempo a lo largo de la campaña, ya ve, por no haber concedido entrevistas antes que se agotan tiempo. Estoy emocionada de estar contigo, estoy contenta. No, no, vamos a ver. Es parte de una estrategia y yo muy feliz de estar acá y recién empezada. Vamos a continuar hablando. Le agradezco que haya roto el silencio con cuarto poder por los televidentes, no por mí, por los televidentes, pero la invitación está abierta para continuar hablando y ahondar sobre todo en las propuestas y en los planes de gobierno. Muchísimas gracias, señor Forsay. Un gusto estar contigo. Gracias.